En un atentado contra la estación de policía del municipio de Pailita, al sur del Cesar, un patrullero resultó herido tras la explosión de una granada. La información fue confirmada por el alcalde de la localidad, Carlos Javier Toro, quien según el único reporte que hasta ahora ha emitido la fuerza pública en el municipio, dos sujetos a bordo de una motocicleta serían los responsables de lanzar un artefacto explosivo, Granada, a la unidad policial. Sin embargo, el hecho es materia de investigación por parte de las autoridades locales, por lo que en la mañana de hoy se llevará a cabo un Consejo Extraordinario de Seguridad en el que participará el Ejército, Policía Nacional y autoridades departamentales para establecer acciones y evitar que un hecho como este vuelva a presentarse en Pailitas, un municipio que históricamente ha sido golpeado por la violencia. Dos delincuentes a bordo de una motocicleta lanzaron un artefacto explosivo contra la estación de policía. Afortunadamente, allí había parqueada una patrulla que fue la que recibió el mayor impacto de la onda explosiva, pero lamentablemente uno de nuestros patrulleros, el señor Alberto Silva, resultó lesionado levemente. Entre tanto, la comunidad de Pailitas se encuentra consternada ante lo sucedido y solicita a las autoridades garantizar la tranquilidad en la zona a través de las acciones con la fuerza pública. En el municipio de Pailitas, durante años ha operado el Ejército de Liberación Nacional ELN, el cual en otras oportunidades se han atribuido atentados ocurridos a la estación de policía. En mayo de 2020, dos sujetos que se desplazaban en motocicleta armados acabaron con la vida de John Freddy Trujillo Navarro y dejaron herido a su compañero Jaider Carvajalino en un ataque perpetrado en el municipio de Pailitas. En septiembre del mismo año, la estación de policía en Pailitas fue objeto de un atentado de manera simultánea con Curumaní, dejando solo daños materiales. En ese mismo mes, presuntos integrantes del ELN quemaron la maquinaria de una finca en Pailitas, además de registrarse el secuestro de un ganadero de la localidad, lo que evidencia los riesgos que en materia de seguridad ha venido presentando el municipio, cuyos habitantes piden a gritos inmediatas acciones por parte de las autoridades de turno. Nueva Clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas, contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa, carrera 10, número 13 C109, Valledupar, Cesar, 316-808-7016.